Bueno y precisamente el doctor Víctor Treviño, autoridad de salud de Laredo, estuvo involucrado en una controversia la noche de ayer durante la junta de Cabilo. Y es que una regidora sacó a relucir que el doctor Treviño estaba siendo presionado por el regente de la ciudad de Laredo, el señor Robert Eads, para no revelar información al público. Pero déjeme contarle, fue la regidora del distrito 8, la señorita Lisa Cigarroa, ahí la tiene en pantalla, quien dijo tener información acerca de una carta enviada al doctor Víctor Treviño el pasado mes de mayo con un acuerdo de no divulgación. Presuntamente la carta con el acuerdo fue enviada por la regencia de la ciudad a cargo del señor Robert Eads. Según la señorita Cigarroa, en dicho acuerdo se estipulaba que la autoridad de salud de Laredo no podría emitir una orden de cuarentena en la ciudad sin antes discutirlo con el regente de la ciudad. La regidora Cigarroa también aseguró que el acuerdo establecía que si el doctor Treviño no cumplía con este punto, sería considerado una violación al código de ética y hasta podría ser despedido. Por favor, no hablen de violaciones a los códigos de ética. Un consejo, no se metan en ese terreno. ¿Ok? Regidores y regente. Eso lo digo yo. Sigo con el doctor Treviño. Bien, el doctor Treviño por su parte admitió haber recibido la carta, pero dijo que no la firmó. La regidora Cigarroa entonces preguntó por qué la regencia de la ciudad quería limitar la información al público y sin embargo la discusión fue trasladada a una junta ejecutiva a puerta cerrada. ¿Y a dónde fue a parar la transparencia?